Muy buenas a todos, yo soy LeparoxHD y os traigo un nuevo tutorial de Angular sobre cómo proteger y bloquear rutas usando guardianes. Los guardianes no son más que clases con ciertas interfaces que le permiten dar condiciones a las rutas del router. Las dos interfaces más básicas son CanActivate y CanDeactivate. También hay otra interfaz llamada CanLoad, pero esta se usa para cuando cargamos módulos, lo cual veremos en un próximo vídeo. Pues bien, CanActivate nos permite obviamente decirle una ruta si se puede acceder a ella o no y CanDevate es lo mismo pero lo contrario, si el usuario puede salir de ella o no. Vale, antes de proceder a explicar cómo implementar esto, os voy a enseñar el ejemplo que he puesto. Lo primero que he hecho ha sido importar Angular Material, luego he creado un servicio Data, un servicio de Data, después tres componentes, uno de inicio, uno de inicio de sesión y otro de perfil. Y he puesto una ruta para cada uno en el router module. Le he puesto pues para lo que sería el root, la ruta principal. Le he puesto que coja el componente de inicio, iniciar sesión pues el componente login y perfil el componente perfil. Dentro de inicio he puesto un botón que lo que hace es cerrar sesión y solo aparece cuando ya ha iniciado sesión. Pues con su función y he puesto el Data con la inyección de dependencias, como eso ya lo hemos visto en el vídeo de los servicios. En el login he puesto un formulario que te pide el usuario, la contraseña y el botón solo se activa cuando el formulario es válido. Y cuando se envía, pues aquí tenemos el código. Cuando se envía, pues compruebo si el usuario es, o sea, no lo comprueba en ningún lado, simplemente es hardcoded. Le he puesto simplemente programado. Si el usuario es le para los HD y la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, digamos que se ha logueado bien. No lo compruebo en ningún servidor ni nada. En el formulario, pues, bueno, le inyecto el Data Service, le inyecto el Form Builder, como lo enseño en el vídeo de los formularios. Y le meto, pues, el campo de User, el de Password. Y los dos tienen que ser requeridos. Y el usuario tiene un máximo de 20 caracteres y la contraseña un máximo de 50. Después, en el perfil, más o menos lo mismo, un formulario también, excepto que con tres campos, el usuario, nombre y email. Este botón solo se activa cuando estos campos están llenos. Si yo, por ejemplo, borro alguno, pues, se desactiva. Cuando hago el Submit, se ejecuta la función Guardar, que le paso los parámetros, pero lo único que dice es Guardado. O sea, no lo guarda realmente, simplemente para demostración. Y, bueno, aquí también le meto los tres campos de Usuario, Nombre e Email a este formulario. Para que me dé la comprobación de errores y todo eso, que viene nativo con Angular Material. En el servicio de Data, lo único que tengo es una propiedad para que pueda compartirla dentro de los componentes, llamada Loggeado. Por defecto, no estás Loggeado. Y cuando hagamos Inicio de Sesión, pues esto se pone en True, como veis aquí. Sale un Alert con Inicio de Sesión correcto. Y si no, pues incorrecto y se pone Loggeado False. Bueno, vamos a ver. Os voy a enseñar primero cómo funciona. Básicamente, le pongo aquí el Usuario para los HD, unos 3, 4 o 5. Si le pongo una contraseña incorrecta, pues me salta Credenciales Incorrectas. Y si le pongo la contraseña correcta, pues Inicio de Sesión correcto y estaría ya Loggeado. Con lo cual, aquí ya aparece el botón de Cerrar Sesión, como he dicho antes. Y teóricamente, porque es lo que vamos a hacer, ya podríamos acceder a esta ruta. Para cambiar, pues, acceder a una ruta que en principio es privada porque es del usuario. Y ya podría guardar y hacer lo que quiera. Entonces, lo que vamos a hacer, lo primero, es cómo usar el CanActivate para proteger esta ruta de perfil. Porque, obviamente, si yo cierro sesión, pues no tendría que poder acceder. Entonces, pues, vamos a protegerla. Lo que vamos a hacer es ir a la terminal. Y con Angular vamos a hacer NG Generate. Lo ponemos G. Y Guard. Guard nos va a crear el Guardial. También la abreviatura de Guard es G. Vale, para que, si queréis abreviar. Yo le pongo Guard para que lo entendáis. Y le pongo, lo pongo en la carpeta Guard. De nombre, Auth. Que es autenticación en inglés. Y le pongo SkipTest para que no me ponga el archivo de test. Y, bueno, no sé a partir de qué versión nos dice esto. Pero si cogeis la última, os tiene que salir. Aquí os pregunta, básicamente, qué interfaz queréis implementar en este Guardial. El CanDeactivate no sale, no sé por qué. Solo tenemos CanActivate, CanActivateChild y CanLoad. De momento, con espacio, seleccionamos CanActivate y vamos a Enter. El CanDeactivate, por lo que parece, tendremos que implementarlo manualmente. Entonces, aquí nos ha generado el Guard. Y, por defecto, como hemos seleccionado CanActivate, pues ya nos vendría esta función. Esta clase, el CanActivate, o sea, perdón, el AuthQuart, para que podamos utilizar esta función de CanActivate, hay que implementar la interfaz CanActivate. Que ya nos lo ha puesto, pero si no os lo ha creado, pues lo ponéis. Os ponéis un implement CanActivate y ya está. Y esta función. Si vais a la documentación oficial de Angular, veréis que nos ha puesto exactamente lo mismo. Aquí, por defecto, esto ya nos viene con la función. Son dos parámetros que ya nos vienen en la función CanActivate. Y en función de ello podemos decidir si el usuario puede acceder o no. Entonces, el Next lo que contiene es los datos de la siguiente ruta. Si yo, por ejemplo, en el perfil le pongo un Data con, yo que sé, HolaCXT, esto no saldría, por ejemplo. O sea, podríamos acceder a estos datos. A estos datos, al Path, al Component, a todo lo que hay en esta ruta. Y el State nos dice, nos da la información del Router actual. Básicamente, por lo que he visto, solo nos da la ruta. Y luego, si inspeccionáis los elementos hijos, nos da esto, básicamente. O sea, casi la única utilidad que tiene el State es ver a qué ruta queremos ir. Y esto, el Next nos daría, pues, la información de esa ruta. Como veis, nos puede devolver varias cosas. Nos puede devolver un observable boolean con URLTree. Que normalmente esto no lo usamos. De hecho, yo no lo he usado nunca. Podemos devolver un promise, también con boolean. Un boolean siempre lo vamos a devolver. Eso es seguro. Pero podemos devolverlo con observable, con un promise. O con un boolean, simplemente. Sin que sea asíncrono. Yo lo voy a devolver con un boolean, simplemente. Sin asíncrono. Entonces, lo que vamos a ver. Es, eh... Cómo preguntar, cómo decirle a este guard. Si el usuario está logueado, si puede acceder o no. Como hemos visto, en el servicio data, le he puesto una variable logueado. Lo que vamos a hacer es inyectar con el constructor. Vamos a inyectar el servicio. Private data service. Y con esto sabremos si puede acceder o no. Es tan fácil como poner... Return. This.data.logueado. Con esto podremos saber... O sea, la ruta podrá saber si puede entrar o no. Lo que, por ejemplo, a mí me interesa también... Voy a quitar la terminal para que se vea todo más. Es, eh... Lo que nos interesa también es poner un alert. En caso de que no pueda acceder. Porque de nada... Casi que de nada sirve que no pueda acceder el usuario. Si no le decimos por qué no puede acceder. Es lo lógico. Entonces, preguntamos si no está logueado. Y si no está logueado, pues ponemos un alert en plan... Eh... No tienes acceso. Aunque lo ideal sería... Que este botón no apareciera en caso de que no tuviera acceso. Que eso es simplemente con un ngif. Dis.data.logueado. Básicamente, con eso escondemos... O enseñamos este botón en función de si está logueado o no. Pero, para esta demostración yo quiero que siempre aparezca. Entonces, ahora ya hemos definido la función canActivate. Ahora falta decirle a qué ruta queremos usarlo. Entonces, vamos al... Al path de perfil. Y le añadimos la propiedad canActivate. Y aquí le decimos qué guard queremos usar. Porque recordad que este guard es el que implementa esta interfaz, el canActivate. No le tenemos que decir qué función, sino el guard que implementa esta función. Entonces, es un array. Podemos poner varios. Es decir, no... No hace falta poner... O sea, no nos permite solo poner uno, sino que podemos poner varios outward. En función de, por ejemplo, un outward puede traer un true. Pero igual, con otra cosa, pues tampoco tienes acceso. O sea, tienes acceso por un guard, pero por el otro no. Y así con uno, dos, tres, lo que queráis. Y ponemos outward. Y con esto le indicamos si en esta ruta puede entrar o no. Por cierto, no está logueado. Así que... Hay que guardar dos veces. Ahí, vale. Pues eso, eso es lo que pasa. Cuando intentamos ir a la ruta perfil, nos salta el alert. Y pues no podemos acceder. O sea, como que se cancela la navegación a esa ruta. Si intentamos acceder por URL, lo mismo. No tienes acceso. Y por defecto no sale nada. Es por ello que normalmente en un CanActivate, a veces los usuarios vienen directamente por la URL. ¿Qué pasa? Que si no tienes un fallback, no tienes algo por defecto, en caso de que no pueda entrar. Pues se queda así, que no puede ver nada. Aunque por defecto en este caso me ha ido a inicio. Si por ejemplo viene desde esa URL y queréis que vaya al inicio. Perdón, al inicio de sesión. Es decir, no podemos acceder al perfil. Pero le reenviamos al inicio de sesión. Porque obviamente no tiene acceso. Queremos que inicie sesión para tenerlo. Entonces, inyectamos el router. Ahí. Y le decimos que si no tiene acceso. Bueno, no tiene acceso. Obviamente le ponemos el alert. Y luego pues ponemos un navigate. Punto router. Punto navigate. Y le ponemos pues básicamente iniciar sesión. Con esto se redirigiría, en caso de que no tuviese acceso. Al inicio. A la pantalla de inicio de sesión. Obviamente, aunque hagamos el navigate. El return hace lo mismo. Le sigue denegando o aceptando la petición de la ruta. Digamos que este navigate no interfiere en el resultado de esta función. Vamos al perfil. Y nos redirigiría a iniciar sesión. Si yo pongo por ejemplo aquí. Perfil por ruta. Veis que nos redirige por defecto a inicio de sesión. Que es lo que nos interesa. Y ahora vamos a ver como hacer que cuando entremos en perfil. Vamos a poner el usuario. Ok. Ahora ya puedo entrar. Vamos a hacer como denegarle que salga de esta ruta. En caso de que hayamos cambiado algo. Por ejemplo. Digamos que por X razón nos interesa que el usuario no salga de una ruta. Puede ser por ejemplo. Si estás subiendo un vídeo. Imaginaos que por ejemplo. Quiero subir un vídeo a YouTube. Y no se ha acabado de subir. O de procesar todavía. Pues me interesa que el usuario no salga. Porque si no se van a perder datos o lo que sea. Pues aquí lo mismo. Nos interesa hacer que si ha cambiado algo del formulario. No salga. O decirle algo en plan. Nos guardaron los datos. Por favor guárdalos para salir. O algo para confirmar. También podéis poner un prompt. Para decirle. ¿Quieres confirmar que quieres salir? En plan. No has guardado los datos. ¿Quieres confirmar la salida de esta ruta? O algo así. Pues esa sería la idea. Lo único que tenemos que hacer es. Implementar la interfaz can deactivate. Eso podemos hacerlo en otro ward. Podemos crear otro ward. No pasa nada. O podemos ponerlo en este mismo. En este mismo ward. Así que lo que hacemos es. Si no tenemos can activate. Pues lo implementamos con can deactivate. Y si ya tenemos el can deactivate. Pues yo pongo una coma. Y así le digo. Que otra cosa quiero que me implemente. Le pongo can deactivate. Y a diferencia del can activate. Le tenemos que castear. Con el. El componente del que venimos. Es decir. El componente desde el que. Queremos. Del que no queremos salir. Que en este caso es. Perfil component. Y implementamos el. Can deactivate. Para eso voy a copiarlo. Desde la documentación de angular. A este. Vale. Por defecto. Nos sale team component. Lo cambiamos a perfil component. Esto lo borro. De momento pongo en true. Para que no me de errores. Al compilar. Y vamos a ver. Que contiene. Cada una de estas cosas. Para eso pongo un console. Log de. De estos cuatro. Y ya está. Curren. Router. Curren. State. Y. Next. State. Vale. Entonces. Lo implementamos aquí también. Se me había olvidado. Implementarlo aquí también. Tenemos que poner. La propiedad. Can deactivate. Y también le ponemos el mismo. Outward. O sea. Quiero que vaya a buscar. La función que anda activate. En este. Guardián. Ahora si. Iniciamos sesión. Vamos a ver. 5. Correcto. Vamos al perfil. Y si salimos. Le va a devolver un true. Pero quiero que me haga el console. De todo esto. Para que lo veáis. Veréis que. Vamos por. Vamos por uno por uno. El component. Nos da. Obviamente. En la clase. Del component. Nos da. Pues por ejemplo. Todas las propiedades que tiene. El servicio inyectado de data. El servicio inyectado de form builder. Y la propiedad. Perfil form. Que es el que contiene el formulario. Y aquí podemos ver los. Valores. Y demás. Después. Tenemos el activate. Activated route snapshot. Que básicamente. Es un snapshot. De. Los datos. De la ruta. Aquí nos saldría el data. El componente. También nos saldría. Los parámetros. Los query params. La configuración del router. Y alguna información más. Por ejemplo. El router state. Nos sale información del estado actual. De esa ruta. Básicamente. Aquí nos sale. El estado. Del router. Del que venimos. Y aquí. El estado del router. Al que queremos ir. Y. Básicamente. Eso es todo. Entonces. Lo que nos interesa. Es decirle. Que no puede salir. Porque el. El formulario. Algo del formulario. Ha cambiado. Eso es. Para eso. Lo que voy a hacer. Es poner el data. Una variable. Que cambiará. En función de si el formulario. Se ha modificado. Así que voy a poner aquí. Un. Has been. Modified. Por el efecto. Está en false. Y le diré. Que en el. Por el fil. Me haga un. Dis. Perfil form. Value. Changes. Me suscribo. A los cambios. A cualquier cambio. Y le digo. Que. Punto. Data. Punto. Has been. Modified. Igual a. True. Con lo cual. Bueno. Vamos a implementarlo. En el. Off guard. Aquí. Ya hemos puesto. El data. Así que. Lo único. Que tenemos que hacer. Es. Dis. Punto. Data. Punto. Has been. Modified. Y le ponemos. Exclamación. Para decirle. Lo contrario. Entonces. Inicio. Sesión. Y si no modifico nada. Me deja salir. Pero si he modificado algo. Ahí. No me deja salir. Perfecto. Y nos falta algo. En plan. Un alert. If. This data. Has been. Modified. Pues ponemos. Alert. O no. Vamos a poner un. Confirm. Ponemos. If. Confirm. Confirm. Que esto es. También como un alert. O como un prompt. Un prompt. Te permite. Escribir algo. Y el confirm. Pues te deja. Con. Hacer un ok. O un cancelar. Entonces. Ponemos. Sea. Hay datos. Modificados. Sin guardar. Perdón. Voy a poner así. Estoy intentando pensar. Que es lo que pondría. Un. La web profesional. Hay datos sin guardar. Seguro. Que deseas. Salir. Entonces. Si confirma. Pues le devolvemos. Un true. Porque queremos salir. Si no lo confirma. Bueno. Todo esto se puede abreviar. En un. Esto. Todo esto se puede abreviar. De esta forma. Porque. Devolvemos la confirmación. Y en caso de que. No se haya modificado. Pues. Bueno. Se podría poner también así. Y. Podríamos quitar esto. Básicamente. Cinco. Vale. Si salimos. No hemos modificado. Nada. Nada. Ah. Perdón. 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 Si lo hemos modificado. Nada. Hay que salir. Obviamente. Vale. Entonces. No he modificado nada. Me deja salir. Si modifico algo. Pues me preguntaría. Hay datos en guardar. Seguro que deseas salir. Si lo voy a cancelar. Lo mismo. No puede salir. Si lo voy a aceptar. Pues acepto. Y me deja ir. Y esto sería. La implementación. De. CanActivate. Y. CanDeactivate. A lo mejor. Me he explicado. Un poquito raro. Porque es. Incluso raro. Para mi. Explicar. CanDeactivate. CanDeactivate. No es. Algo que use. Todos los días. Porque. Normalmente. Esto se hace. Más. A nivel de. De. Backend. Pero. Espero que lo hayáis entendido. Cualquier duda. Me lo ponéis en los comentarios. Y nada. Suscribiros para más vídeos. Dadle like. Si os ha gustado. Y nos vemos. En el próximo. Tutorial de Angular. Que seguramente. Será. O bien. De los módulos. O sobre. Como pasar. Parámetros. Y datos. Entre rutas. Así que nada. Un saludo. Y adiós. T hechos.